Un símbolo de libertad, un símbolo de la victoria del pueblo sobre la tiranía. El 14 de julio es una fecha que conmemora el inicio de la Revolución Francesa, Liberté, Egalité, Fraternité, el inicio de un tiempo de libertad, de democracia, de un tiempo para Europa donde el pueblo empieza a tomar conciencia y arrebatar el poder a los tiranos. Por eso es una fecha simbólica y no solo para el querido pueblo de Francia, sino también para todos los que creemos en la democracia, el respeto y la pluralidad. Es una fecha que nos recuerda que no podemos ser vencidos por aquellos que hacen del odio y de la tiranía una bandera. Ayer la sangre de los inocentes corrió por las calles de Niza. La sangre del pueblo de Francia se volvió a derramar, pero la sangre derramada no será olvidada ni será en vano. Cada cruel asesinato, cada vil atentado terrorista nos reafirmará más en nuestros valores. Nos hará más sólidos y más comprometidos en nuestra lucha por la libertad y la democracia. Viva Francia, viva España, viva Europa y viva la libertad. Y ahora vamos a guardar un minuto de silencio. Viva Francia, viva España, 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 Gracias. Gracias.